Yo tenerte aquí, tu amor se va de gol como Messi Para ti yo siempre estoy flexi, si me la pides hasta dejo el Netflix Yo te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel, se me quema la piel Yo te necesito incluso más que ayer Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel, se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer